Hay una mujer en el lado derecho que me están mirando raro. No puedo. Hay mucha gente en el lado derecho que me están mirando raro ahora mismo. Cández. Siento que estoy enamorado de ella. No puedo ya. Ganaste, ganaste. Yo antes le voy a cantar. Me voy a atrever. No puedo ya. No puedo ya. No puedo ya. No puedo ya. Sé que todo viene a esa libertad. No empiezas tú a desnudarte. Me miras y me pides más. Subamos los dos. Me envíe el control. Que nadie solo sé. Me necesito. No puedo ya. Que yo solo sé. Me necesito. No puedo ya. Me pudo ya un diminuto. Escove ya un... El tiempo, el momento, la forma, todo, haciéndonos uno, los dos Si nos inviertes en los pies, cuando te miro al mar a ver Que está buscándole, va a ir jugándolo Y no pide más, no hay medicina que pueda, ni curarte No, no, si ahora de tu negación no me despieras Y no pide más, no me voy a disimular No, 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 como ya empiezo a temprar Y el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo No pides sin que pides más Y solo sé que te siento 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 No, no, como ya empiezo a temprar No me pides y me pides No me pides No me pides y me pides No me pides y me pides No me pides No me pides No me pides y me pides